En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con el fin de propiciar la convivencia entre las familias morelianas y las que nos visitan, así como preservar la tradición, el próximo domingo 5 de enero se llevará a cabo la cabalgata de Reyes Magos que partirá del Templo de San Diego y llegará hasta la Catedral de Morelia. Es un evento que se ha caracterizado por reunir ahora sí que a todas las familias morelianas y los visitantes que todavía estén en nuestra ciudad, pues precisamente para dar a conocer esta tradición tan de Morelia, tan bonita y tan grande y que año con año ha venido creciendo en todos aspectos. Previo a la caravana de Reyes Magos se realizará una representación bíblica. Posteriormente el desfile por la avenida Acueducto y Madero, donde participarán jóvenes del seminario de los misioneros servidores de la palabra con performance, así como la participación de bailarinas, malabaristas, entre otros. Previo al inicio se hará una representación de Herodes cuando busca al niño Jesús y al llegar al final del recorrido serán recibidos por el señor arzobispo de Morelia, Monseñor Alberto Suárez Inda, quien junto con nuestro presidente municipal, el profesor Wilfrido Lázaro Medina, darán la bienvenida y nos harán favor de dirigirnos un mensaje con este motivo a todos los niños que ahí estén reunidos. Será a partir de las 16 horas en el Santuario de Guadalupe cuando dé inicio la cabalgata de Reyes Magos. La circulación de las vías públicas por donde pasará la caravana permanecerán cerradas media hora antes y se reanudarán terminando el evento. Se esperan 7.000 asistentes. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.